Bienvenidos sean todos a este nuevo video. Bueno, esto es con la canción Nando Batallando de Ángel Tumbado. Esta canción va a llevar los siguientes acordes. Vamos a comenzar con un Fa menor 7, luego un La sostenido menor, un Do sostenido y un Do. Son los únicos acordes que vamos a utilizar para esta canción. Los que ya sepan tocar estos acordes, adelanten el video este minuto. Ahí comenzamos con la video demostración y en este otro minuto explico el rasgueo de esta canción. Para los que no sepan tocar estos acordes, los explico rápidamente uno por uno. Comenzamos con Fa menor 7. Fa menor 7 sería primer dedo, en la cuarta cuerda traste 6, tercer dedo, quinta cuerda, traste 8, meñique, tercera cuerda, traste 8. Fa menor 7. Pasamos con el acorde de La sostenido menor. Este acorde sería primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste 6. Y el tercer dedo, en la cuarta cuerda, traste 8. La sostenido menor. Pasamos con Do sostenido. Este acorde sería primer dedo, primera y segunda cuerda, traste 9. Segundo dedo, tercera cuerda, traste 10. Tercer dedo, cuarta cuerda, traste 11. Do sostenido. Do sería primer dedo, primera y segunda cuerda, traste 8. Segundo dedo, tercera cuerda, traste 9. Y el tercer dedo, en la cuarta cuerda, traste 10. Do. Y estos serían ya todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción. Pasamos con el rasgueo. El rasgueo sería el siguiente. Sería primer bajeo, golpe abajo, segundo bajeo, rasgueamos las cuerdas hacia abajo, y golpe hacia abajo. Todo eso nos quedaría así. ¿Ok? Ese sería el rasgueo. Para los que ya me entendieron, adelanten el video a este minuto. Ahí comenzamos con la videodemostración. Para los que no, voy a explicar este rasgueo más a detalle, y también voy a explicar los bajeos de cada acorde. Vamos a comenzar aquí en Fa menor 7. Fa menor 7 sería, primero bajeo, quinta cuerda. Luego, golpe hacia abajo. Luego, segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba, a la sexta cuerda. Le damos sexta cuerda, segundo bajeo. Rasgueamos las cuerdas hacia abajo, y soltamos con esa mano para callar el sonido. Volvemos a presionar, y golpe hacia abajo. Todo eso nos quedaría así. Pasamos con la sostenido menor, cuarta cuerda, primer bajeo, golpe abajo. Segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba. Quinta cuerda, segundo bajeo, rasgueo hacia abajo, soltamos, presionamos, y golpe hacia abajo. Do sostenido. Do sostenido sería, cuarta cuerda, primer bajeo, golpe abajo, segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba. Quinta cuerda, segundo bajeo, rasgueamos las cuerdas hacia abajo, soltamos, presionamos, golpe hacia abajo. Lo mismo para Do. Cuarta cuerda, primer bajeo, golpe abajo, segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba. Quinta cuerda, rasgueamos las cuerdas hacia abajo, soltamos, presionamos, y golpe hacia abajo. Este sería el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción, y los bajeos de cada acorde. Vamos a pasar con la videodemostración. Por aquí van a ir pasando los acordes, pongan mucha atención. Los invito a suscribirse también por si gustan. Comenzamos. ¡Suscríbete! Bueno, pasamos con la explicación de esta canción. Esta canción lo único que va a llevar es una vuelta, y esa vuelta se repite. La vuelta que va a llevar es la siguiente. Comenzamos en Fa menor 7. La sostenido menor, Do sostenido, Do, y se repite. Fa menor 7, La sostenido menor, Do sostenido, Do, y se repite. ¿Ok? Eso es lo único que va a llevar es la vuelta, y esa vuelta se repite. Comenzamos en Fa menor 7. La sostenido menor, Do sostenido, Do, Fa menor 7. Ahí ya hicimos una vez la vuelta, ahora la volvemos a repetir. Estamos aquí en Fa menor, y de aquí vamos a empezar a La sostenido menor. La sostenido menor, Do sostenido, Do, Fa menor 7. De aquí de Fa menor 7, La sostenido menor, Do sostenido, Do, Fa menor 7. De aquí de Fa menor 7, La sostenido menor, Do sostenido, Do, Fa menor 7. De aquí de Fa menor 7, La sostenido menor. C. 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 C 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 D C 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 Sostenido, do, fa menor siete. ¿Ok? Es lo único que va a llevar a esta canción. Ya más adelante de la canción, lo mismo, la misma vuelta, solamente que cambia la letra me parece. ¿Ok? La sostenido menor, do sostenido, do, fa menor siete. Y se repite. Fa menor siete, la sostenido menor, do sostenido, do y fa menor siete. Bueno, ya sería toda esta canción, espero la puedas sacar, espero yo me haya explicado de lo mejor. Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba. Igual no te olvides de pasar por la página de Facebook, ahí donde subo también todos los tutoriales. Si estás en YouTube y si estás en Facebook, igual puedes pasar por el canal que tengo en YouTube. Ahí voy a dejar los links en los comentarios y en la descripción de este video. Ya sería todo. Chido. 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 Gracias por ver el video.